Y en tanto la compañía de telefonía AT&T lanzó hoy el llamado escudo de seguridad. Esto para mantener a estudiantes y maestros seguros y mejor conectados durante el día escolar. En un comunicado indicaron que la herramienta proporciona un botón de pánico portátil para maestros y administradores que alerta instantáneamente al 911 y al mismo tiempo hace sonar una alarma silenciosa en todo el campus para el personal. Fue creado en colaboración con FirstNet, Esto es una empresa de comunicación para personal de emergencias.